La diferencia de lo que pasó en la primera ola, como se dice, que fue solamente COVID, esta vez tenemos mezcla, yo te diría que más o menos un 70-80% de las camas está usada por COVID y el resto son las patologías habituales. Partimos con 24 camas y ahora en este minuto tenemos 150 camas de UCI y 35 camas de intermedio, o sea 180 camas críticas, es un incremento en realidad que yo creo que otros hospitales no han tenido la suerte ni el lujo de lograr. Hoy día los pacientes son más jóvenes, tenemos pacientes el promedio 30-40 años sin vacuna, la gran mayoría sin vacuna, pacientes que ya han recibido las dos dosis en este minuto yo creo que no recuerdo, tal vez uno o dos. Nunca algo tan sostenido en el tiempo como este, la verdad que han sido dos años bien duros, ya que como te digo es todos los días venir y tratar de hacer lo mismo, ya todos los días tratar de hacer un cupo para un paciente nuevo, todos los días ver gente que se recupera, algunos días ver gente que lamentablemente no se recupera y fallece.